El compañero Elvio Acosta está en Itapuay, Sacramento. Bomberos están trabajando, están moviendo las imágenes. ¿Qué está pasando, Elvio? Buenas tardes. Buenas tardes, Dante. Bueno, acabamos de llegar, vamos a consultar al capitán Rubén Valdés porque hay, al parecer, alguna fuga de químicos. Es la información preliminar que tenemos y que eso habría afectado a algunas personas. Vamos a saber hasta qué punto podemos precisar estos datos con el capitán. Le llamó a acercarnos a él porque está recibiendo también información acerca de algunos voluntarios que se encuentran en el interior, capitán. Disculpen, no, por favor. ¿Qué se sabe hasta ahora del tema? Bueno, tenemos la liberación de una sustancia desconocida, pero que afectó a dos personas de este local comercial, por lo tanto tuvo que ser evacuado inmediatamente a una ambulancia y, lógicamente, también evacuado al lugar. Esta persona nuestra, que usted ve con traje encapsulado, considerando que desconocemos todavía el tipo de material con que sea. Entonces, acá, personal de la segunda compañía, que ustedes ven acá, están trabajando, en primer lugar, ventilando el lugar, y, segundo, está viniendo otra unidad a especializar materiales peligrosos con medidores para medir el rango, digamos, de presencia que se tiene el material, el tipo de material con que sea, o también la posibilidad de que esté todavía en el lugar. ¿De dónde emanó? Señor, no pase ahí, por favor. No pase, por favor, por allí. ¿De dónde emanó? Sí, ¿de dónde emanó? Aparentemente sería, digamos, con dos, lo es decir, una persona aparentemente trajo un producto y desparramó en el lugar. Esa es la información primaria que tenemos. ¿No se sabe qué se hizo esa persona? O sea, hay una persona de seguridad que le puede informar mejor eso, pero... ¿Y a quiénes aparentemente sería premeditado? A dos personas del local. ¿Qué tipo de reacción le dio? No sabemos todavía, porque nosotros estamos trabajando ahora en evacuar el lugar, hacerlo seguro, por eso ponemos cinta de limitar, aunque algunos nos están respetando, ¿verdad? Porque el problema con esto es que la presencia es lo mismo, si uno lo olió, es que ya tuvo problemas, ¿entiendes? Eso tiene que detectarse con equipos de medición, porque si es algo tóxico o es venenoso, es corrosivo, el contacto con la piel o con las vías respiratorias ya crea algún problema. Por lo tanto, todo el personal que va a ingresar al lugar está con equipo encasulado y autónomo. Los que estamos afuera, estamos con otro tipo de protección. ¿Estas dos personas son trabajadores o eran compradores? Trabajadoras, según me dicen. Serían funcionarios del local. ¿Y la persona que vino apuntó a esas dos personas para emanar? No sabría. Aparentemente desparramos, pero reitero, ahí hay un personal de seguridad que le puede dar esa información. Es algo más precisa. ¿Se huele algo? ¿Ya fueron llevadas a un hospital? Ya fueron por ambulancia privada, del sistema médico privado. Le agradezco que sea muy amable. No, no se huele nada, al menos desde acá, pero igual se está tratando de advertirle a quienes pasan por acá de que, digamos, tengan cuidado y no se expongan por las dudas hasta que no se sepa con exactitud qué es lo que pasó. ¿Qué el vio? Hasta ahora es el dato que se tiene, sí. No, ¿cómo es que vino alguien, o sea, alguien del exterior, alguien y desparramó algo? ¿Cómo fue de hacia adentro? No me quedó claro esa historia. Sí, ese es el dato que se le dio también al capitán, que no estuvo desde el vamos acá, pero el dato es que llegó un desconocido, ha vertido, entendemos nosotros, un líquido, y el olor ha producido la reacción, y tal vez ni siquiera haya tenido olor, pero ha producido una reacción en dos trabajadores del lugar de esta tienda. Es lo preliminar que se tiene, se sospecha de algo premeditado, entonces es cuestión de esperar que algunos de los responsables del lugar puedan tener un poco mayor conocimiento de qué fue lo que realmente pasó en ese momento. Lo que estamos relatando es la consecuencia de esto que se comenta habría ocurrido. Claro, algo premeditado, o sea, un ataque, básicamente, es lo que se sospecha. ¿Es una especie de atentado para el aro? Sí, no se descarta el ataque, habló de eso el capitán, pero eso va a ser importante que los responsables del local puedan en algún momento poder conversar sobre el punto para enterarnos un poco de la intimidad de esa situación en el momento en que ocurrió, si conoce a la persona que ha llegado al lugar a realizar este ataque o quiebra. Hay algunos informes de que podían haber encontrado algo, vamos a ver de qué se trata, porque los bomberos, como dijo el capitán, están encapsulados e ingresaron para encontrar el sitio donde ocurrió. Hay dos personas en la parte alta, le van a pedir que sean sacadas porque creyeron haber evacuado todo el edificio, sin embargo, han encontrado a dos personas todavía en el interior, y vamos a conversar después con algunos que nos puedan contar qué es lo que pasó finalmente. ¿Qué se sabe de la persona que accidentalmente arrojó algo o atacó, logró huir, se escapó? ¿Qué pasó con eso? Sí, no se tiene dato, por eso nos decían, conversen con el guardia, estamos tratando de ver quién es el guardia, porque cuando ingresamos al aire, quiero decir, estábamos recién llegados también, y recibiendo información preliminar nada más de los bomberos, pero tiene que ver con el trabajo que están desplegando a partir de ahora, no tienen la génesis de la situación que ocurrió aquí y que ha derivado en esto. Pero vamos a tratar de identificar a uno de los responsables del local, a ver si nos pueden dar un poco de reporte al respecto. Vamos a ver si el señor puede molestarlo. Señor, ¿le puede molestar dos segundos? No sé si usted es el guardia acá. Sí, señor. Bueno, nos pidieron conversar con usted para tratar de entender qué es lo que pasó. Bueno, entró un cliente, o sea, un supuesto cliente, ¿verdad? Entró y tiró algo por las dos chicas, la recepcionita, en la cara. Y desde ahí se empezó a oler un horror muy fuerte que uno empieza a devolver. Dos compañeras están internadas. Dos compañeras. ¿Y qué se sabe de este hombre? ¿Un hombre? ¿De la que hizo? ¿Una mujer? Sí, sí, una mujer. ¿Es que erosión? ¿Líquido? Ah, y eso es lo que no se sabe. Eso es lo que no se sabe. ¿Y qué pasó de las mujeres? No se sabe. ¿Esta mujer después salió corriendo? Salió y desapareció. Yo, sin mentirte, acabo de ingresar y el compañero dijo que salió y desapareció. ¿Nadie le conoce como alguien que alguna vez vino? Y se puede saber, ¿verdad? Más adelante se puede saber. ¿Se cuentan con cámara de acá? Sí, sí, ahí, sí. ¿Qué tenían los que salen en las manos como para tirar ese líquido? Si es líquido o polvo, vaya a saber algo. Porque le tiró a las dos chicas y al instante le hizo mal, mal. Y todo el salón completo. ¿Agarró todo el olor del lugar? Sí, sí. Todo empezaron a toser, a convulsionar y a salir afuera. ¿Y de la nada vino? ¿No le dijo nada a la mujer? ¿Hubo una discusión previa? De la nada. De la nada. De la nada. ¿Y de la mujer joven? ¿Cómo se le veía de aspecto? Y temiento de eso, hermano. Era una mujer. Era una mujer. ¿Olor como qué era? ¿Cuánto más? ¿Más menos una hora, media hora? Sin mentirte, yo entré a las cinco. Cuatro y media por ahí. Cuatro y media. ¿Tampoco me ha llegado usted a ocurrir? Sí, sí, sí. ¿Ya? ¿Enrique? No, el olor era así como algo ácido, como qué más o menos era el olor que había. ¿Olor a algo químico más o menos a qué sería? Un producto que al oler vos ya te da tos y te negan a vomitar y te afecta en el ojo. ¿Por más que a muchos les afectó, ellas dos fueron las un poco más? Ella, ellas fueron las más compañeras. Dos compañeras de recepción. ¿Pudieron conversar con ella cuando le ocurrió o no podían hablar? No, no, al instante le llevaron, le hicieron correr y le llevaron a un centro de salud hospital. Elvio, la dirección donde estamos, si nos podés confirmar y el otro tema. La policía ya está interviniendo porque no pudimos ver nosotros uniformados trabajando ahí. Vamos a ir junto a los policías enseguida. ¿Esto es Itapuysacramento? ¿Este es el Excemento Shopping o todavía se llama así? No, no, no. Este es la empresa Facilandia. Ajá. Bueno, Excemento Shopping hoy día Facilandia. ¿No dice el señor su nombre, por favor? Mariano González, señor. Muy amable. A la orden, a la orden. Los datos del señor que acaba de entrar también uno de los guardias del local. La policía está recogiendo datos de algunos trabajadores. Un poquito más allá y vamos a acercarnos también para ver si tienen algunos datos acerca del paradero de esta mujer. Estando acá cerca del lugar, cerca de la puerta de ingreso, no olemos nada. Tal vez se haya diluido, pero dicen que ocurrida la situación, el olor fue muy fuerte, afectó a muchas personas y dos fueron las que sufrieron un poco más las consecuencias. Vamos a tratar de molestarle brevemente a ver si se tiene algún dato de lo que pudo haber pasado. ¿A usted le puedo molestar, por favor? Sí, nosotros venimos a verificar el lugar, ¿verdad? Y cuando ingresamos, no podíamos ingresar, no podíamos respirar, tenía un producto muy fuerte, ¿verdad? Y la víctima son dos chicas, secretaria del local, y supuestamente una clienta fue la que vino y sacó algo de la cartera y le derramó el producto, no se sabe que es algo desconocido, ¿verdad? ¿Un líquido, un spray, cómo era? Posiblemente sería un polvo. ¿Polvo o un líquido? No sabemos específicamente. Pero la víctima fue una auxiliar hasta el hospital italiano. Y la supuesta autora salió, se subió en una línea de la línea 34 manifiesta. Y esos son los datos que tenemos. Y después ahí lo del local, y ahora los bomberos, como ven, estamos recaudando más datos para saber el trasfondo, el motivo por el cual pudo haber hecho esto. ¿Nadie dijo conocer a esta mujer, a esta agresora? Supuestamente es cliente de acá del local. Supuestamente el cliente de acá del local y el motivo es lo que estamos desconociendo por el momento.